Anos de mi pago Música Estamos compartiendo la música del litoral Y la verdad que un hallazgo Por lo menos para mí Vos creo que lo conoces más tiempo, ¿no? Sí, pero de hace... No vamos a decir cuántos años exactamente Pero bueno, nos conocimos, sí Más o menos a las 12, 13 años Chiquititos, unos niños Tres o cuatro Claro, muy poquito, obvio ¿Cómo estás, José? Bien, bien, bueno Buenas tardes a toda la gente que hace Almas de mi pago Muy contento por estar acá en el programa La verdad que es una alegría para mí Sí, porque siempre miro el programa Y ver tantos artistas que pasaron por el programa Y la verdad que contento Porque digo, ojalá algún día pueda estar Y bueno, hoy estoy acá, ¿no? Tomá Sí, la verdad que hace mucho De hace, sí, 13, 12 años más o menos Que ya nos conocemos ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso muy bien ¡Qué grande, José! ¡Qué bien! Gracias por tener la música Obviamente nosotros estamos Siempre nos pone muy contentos Esta posibilidad de traer la música Y sobre todo la música del litoral El chamamé Por sobre todas las cosas Que la gente le gusta Y lo baila Muchísima gente lo baila Claro, sí, más que nada Lo que tiene que ver con la parte santiagueña, ¿no? Sí, eso Que son tus raíces Tus padres, ¿no? Claro, sí, sí, sí Bueno, nosotros somos Nacidos acá en Buenos Aires Criados acá Bueno, mis padres son de Santiago Y bueno Nosotros llevamos esto De la raíz de mis viejos Que vienen de Santiago Y la verdad que muy contentos Igual Contento por ustedes Que hacen este programa Que la verdad Que defienden la música Del folclore El chamamé O sea, del litoral Y la verdad que muy contentos Que bueno Eso es bueno Buenísimo Vos estás tocando Con un grupo de Varias personas ¿Cuántos son en total? Nosotros somos cinco Cinco Tres hermanos Mi primo Juan Barraza O sea Roberto Moreira Sí Maxi Moreira Sí Juan Barraza Y Nelson Gudeo Es un amigo Ah, ok Bien Somos cinco, sí Y ¿Cómo te encuentras En estos momentos Tanta cantidad de shows Y es agotador Te resulta Cómodo Ahí, ahí, ahí O sea Tranqui, tranqui Vamos, vamos Despacito Y la verdad que sí Siempre Siempre tenemos show Contentos Porque a la hora De subir al escenario La gente nos recibe bien Ajá Es una alegría También para nosotros Cuando cantan los temas Y nos ponen muy contentos Hacer música Que es lo que Lo que hacemos Claro, claro Lo tratamos de hacer Y aparte uno siempre vuelve A las raíces Que es lo que hablábamos hoy También porque José Ha también participado Ha sido parte de un grupo Conocido Dentro de la música tropical Que es Es onda sabanera Así que Pero siempre se vuelve A las raíces ¿No? Exactamente Sí, allá por el año 98 Que fui a A probar en un grupo de cumbia Onda sabanera Y bueno Estuvimos laburando Tres, cuatro años Más o menos Ajá Y bueno Después que pasó Pasó el tiempo Pasó Digamos Se cumplió un ciclo Y bueno Volví otra vez A hacer lo que Me gusta ¿No? Lo que Así Bien me gusta Todo lo que sea Música La cumbia Lo disfruté Cuando salí a Salir a hacer el show Siempre lo disfruté Porque me gustaba Y bueno Pero era lo que más Era esto Lo que chamamé También el folclore También a mí Me gusta Con mi primo También hemos salido A hacer folclore Mira Y hablando de Bueno gente Evidentemente Te rodeas de gente Que te quiere Te conoce Y te sabe de eso Cuando dijiste Bueno ya no toco más cumbia Quiero volver al chamamé ¿Quién te hiciste vos? ¿O fue alguien así Tipo la familia? Y mis hermanos Siempre Siempre quedé con la Con esa cosita Que los dejé a mis hermanos Parado un tiempo Y bueno Y ellos Ellos me Me animaron a que siga Haciendo esto Que es chamamé Desde Saúl Bacheco Bueno, bienvenido. Genial. Sí, obvio. Y la verdad que muy contentos de haber compartido y seguir compartiendo tu música. Así que agradecemos también a los que lo acompañan, a José, hoy en Almas de Mi Pago y siempre. Exactamente. Así que bueno, la verdad que la gente de Malvinas Argentina es contenta porque un representante más de nuestro partido. Así que estamos muy contentos. Estamos bien representados en todos lados. Bueno, muchísimas gracias José. No sé si querés agregar algo más, alguna presentación, que te acuerdes. Recuerdes, las redes sociales, si te acordás, porque me parece que estás medio flojo con las redes, ¿no? Sí, con eso voy para atrás. Pero sí, mi hermano maneja el Facebook, José Moreira. Bueno, yo también tengo uno, pero muy poco. O sea que te ubican por José Moreira. Sí, José Moreira. Y después tengo otro más, J.José Moreira. Ahí nos pueden escuchar, o sea ver todos los videos, la música, ahí pueden escuchar todo lo nuestro. Genial, genial. Todas las presentaciones que van haciendo también. Exactamente. Ahí van a encontrar todos los lugares donde hacemos los shows en vivo, que subimos todo. Eso, la próxima, ¿dónde va a ser? No lo pongan en ese apuro, tanto, no ves que no se acuerda. No vino el hermano que lleva a la gente. No sabe lo nervioso que estaba para contar y le preguntamos cosas y se asusta, pobre hombre. Pero la verdad que zafaste, zafaste. Hoy zafaste. Muchas gracias y la verdad que otra vez vuelvo a agradecer a todos los que hacen el programa Almas de mi Pago. Bueno. Muchas gracias. Tenemos más música para sumar. Sí, vamos a seguir bailando. Vamos a seguir bailando. Vamos a bailar, obvio. Con José Cito Moreira seguimos aquí en Almas de mi Pago. Vamos a seguir bailando. Cuando te vi, sentí que me moría, y tú ni me miraste cuando te vi llegar. Y yo seguí otros caminos en busca de un nuevo amor. Pero no tengo fuerzas, me muero yo por tu amor. Y yo pensé que nuestro amor aún seguía, pero me equivoqué al verte en otro brazo enamorada. Comprendí que no me amaban. Y yo pensé que nuestro amor aún seguía, pero me equivoqué al verte en otro brazo enamorada. Comprendí que no me amaban. Y yo pensé que nuestro amor aún seguía, pero me equivoqué al verte en otro brazo. Comprendí que no me ayúden. Porque no me amaban. Yo pensé que nuestro amor aún seguía, pero me equivoqué al verte en un brazo. Y yo pensé que nuestro amor aún seguí, pero me equivoqué al verte en otro brazo. Bueno, solo pensé que nuestro amor aún seguía, pero me equivoqué al verte en otro brazo. Por ti estoy sufriendo Arrepentido, te pido yo volver Yo sé muy bien que es tu vestido aquel Con la tristeza que tengo aquí en mi alma Te juro vida, por ti estoy sufriendo Arrepentido, te pido yo volver Almas de mi pago